En este caso, la custodia en este caso va a ser dividida, dividida, no compartida, significa dividida, significa que el niño va a estar dos meses contigo, los segundos dos meses van con él. No, 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 no lo voy a decir, no me digas mi niño, señora. Y regresamos con más detenidos. No, 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 no es lo que te voy a decir, óyeme, óyeme lo que te voy a decir, con tu comportamiento te la quito, porque estás actuando como un niño chiquito, párate y actúa como un hombre, lárgate de aquí. Señora, no me puede quedar, párate y lárgate, ok, cambio mi decisión, la custodia completa va para ti. ¡No!